Ahí las vemos a Brichu y a Meli muy contentas. 13 puntos la nota de Santi Mayor. Por ahora en primer lugar, faltan dos, ahí dije, natas por participar. Ahí vemos al brasileño, una tijera con medio y una tijera vertical, muy similar a la serie de Santi. Otra tijera vertical. Estos son ejercicios de buen valor, pero suelen tener muchas deducciones. Acá vemos que tuvo algunos imperfectos, algunas imperfecciones el brasilero, pero la está peleando. Y ya salió la nota de Brisa, 13.267. Notón.